Música Toda la transformación que quiero ejecutar en la comuna de Pelarco también necesito los recursos y tengan claro que en esa parte no voy a fallar si quiero dar una transformación social, cultural, deportiva, de salud, de educación, de transporte a la comuna de Pelarco también tengo que tener los recursos para eso, para mí va a ser vital trabajar todo el tema de patentes y tengan claro que cada sector tengan claro que cada contacto sobre todo en Santiago o en diferentes comunas lo voy a hacer yo personalmente voy a salir junto con la gente de patentes a buscar las patentes para nuestra comuna hoy día les quiero contar que cada año se va creciendo cada día más el parque automotriz por lo tanto hoy día tenemos cada día más autos cada día más autos nuevos por lo tanto el ingreso de patentes tiene que ser todos los años más grande por lo tanto tengan claro que eso yo lo voy a trabajar lo voy a ver y por sobre todas las cosas los contactos y buscar las personas más adecuadas para que efectivamente generan más recursos para la comuna los voy a tocar todas las puertas necesarias porque ese es un deber y un derecho que voy a tener como alcalde por lo tanto lo voy a hacer, voy a trabajar para eso y tengan claro que hoy día todas estas transformaciones son con recursos y los recursos voy a tocar todas las puertas buscar plata en patentes, buscar plata por diferentes índoles y eso tengan claro que voy a dejar los pies en la calle porque es la única forma de que estas transformaciones se hagan realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!